Hola, si tomamos en cuenta que ya vivimos en la cuarta revolución industrial, tendríamos claro que el tiempo y el conocimiento son dos variables determinantes para competir en un mercado global. Yo soy Erwin Vázquez, mucho gusto, soy ingeniero en sistemas e investigador de robótica de precisión. Hace dos años, creé Orólogy, una relacionada con producción audiovisual que organiza las tareas de pre y postproducción, con un software en la nube y aplicativo de hardware como Teleprompters. Todo esto lo validamos filmando 96 polimedias educativas para el Instituto Hondureño de Educación por Radio, por sus siglas IR. Ahora estamos trabajando el uso de G-Code para controlar artefactos como grúas y rieles desde la nube, para así automatizar procesos, conservando calidad y ahorrando tiempo, en otras palabras, innovando. Esto nos permite vender los servicios de internet, por ejemplo, de productores audiovisuales que nos hagan los movimientos o los tirajes de cámara según equipo y espacio, produciendo costos y lo más importante, importando o exportando el conocimiento. También nos permite aplicar los principios técnicos del uso del G-Code de forma remota para la industria como proyecto futuro, exponiendo a Honduras en primera fila a eso que todos llaman la cuarta revolución industrial. Nuestro modelo de negocio vende un servicio en la nube con componentes físicos, hardware y los adaptadores para hardware robotizado para ser controlado desde nuestra plataforma. Agendemos una cita y así le cuento con calma que significa horólogo y por qué el espacio y el tiempo son pilares de este proyecto.